La calle de mi infancia se convierte en mi Wendley De otro barrio tiene maradonas y peles La copa más grandiosa es un rostro con gasteosa Suelten pues el cuero que mi gente está que goza Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Son las niñas, mi campín, mi barra y el vecindario Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Son las niñas, mi campín, mi barra y el vecindario El penalti de mi alma los domingos no se ven Campeta las tristezas sigo liando mi desdén La Champions League al lado de mi barrio es poca cosa Mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Son las niñas, mi campín, mi barra y el vecindario Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Son las niñas, mi campín, mi barra y el vecindario Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Son las niñas, mi barra y el vecindario